MAMO DA DE PA LAMANDE MAMO DA DE SUGAR SANG SUGAR QUERES PA LAMANDE TÚ MEREZ TIGA TALALALA SUGAR SANG QUIRIA KA SUGAR SANG SUGAR QUERES PA LAMANDE TÚ MEREZ TIGA TALALALA SUGAR SANG QUIRIA KA NANANAMERU MAMO BALALA MAMO DA DE MI DA O MI QUE USTA NANANAMERU MAMO BALALA MAMO DA DE MI DA O MI QUE USTA